El gigante aeronáutico alemán Lufthansa anula 876 vuelos previstos para este miércoles, de ellos 51 internacionales debido a una huelga de pilotos. Además, su filial de bajo coste Eurowings ha cancelado más de 60 este martes. La huelga de los pilotos de Eurowings, convocada por el Sindicato Verde, comenzó a las 5 de la mañana en los aeropuertos de Düsseldorf y Hamburgo. Denuncian que no ha habido aumentos salariales en los últimos años. Los pasajeros mostraban sentimientos encontrados sobre la huelga. Si no han tenido ningún aumento en 7 años, entonces es justo que lo pidan, dice este pasajero. La cuestión es que, como siempre, los viajeros salimos perdiendo. Queríamos ir a Zagreb y la huelga justo se produce durante nuestras vacaciones. En total, alrededor de 100.000 pasajeros de la compañía germana se verán afectados. La huelga de este miércoles será aún más importante, ya que afectará a aeropuertos de todo el país.